Este 18 de enero se cumple un mes de que Argentina es campeona del mundo. Parece que fue ayer cuando vimos a Leo Messi alzando su primer mundial tras una final inolvidable ante la selección de Francia. Hace un mes estábamos hablando de cómo Messi alzaba la Copa del Mundo luciendo un bich, un acto simbólico que coronaba al argentino como el rey del fútbol. A un mes de este logro Messi ha querido recordar con cariño lo vivido y dejó este extenso mensaje en su primer mes como campeón del mundo. Un mes de lo más lindo del mundo y todavía no puedo creerlo. Qué hermosa locura vivimos durante todo este tiempo que terminamos levantando la copa que tanto deseábamos todo. Obviamente ser campeones hace que todo sea más lindo, pero qué lindo mes pasé. Cuántos recuerdos hermosos que tengo y extraño. Extraño a mis compañeros, el día a día con ellos, los mates, las charlas, entrenamientos, las baludeces que hacíamos. Qué lindo era ver a mi familia disfrutar todos los días de una experiencia inolvidable para todos y qué hermoso era ir a los partidos y ver la locura de la gente en la cancha y en Argentina. Gracias Dios por tanto, como lo dije, sabía que me la ibas a dar. Lo que no podía imaginarme era el después de haberlo logrado y no estaba equivocado, porque nunca podía haberme imaginado la locura de la gente en los festejos. Bueno, ya hace un mes que somos campeones del mundo. Con este profundo mensaje Messi ha querido recordar lo vivido en la Copa del Mundo. El Mundial de Qatar se presentaba como la última chance de alcanzar la copa que le faltaba en sus vitrinas y Messi finalmente logró cumplir su sueño.